¡Ay, ay! El camino de arena que lleva a la playa Una bruja del norte espadrió mi morada Y me arrastró en la turbia oscuridad Agarré todo mi miedo, fue la paja del cerebro Y escuché a mi corazón ¡Arcoíris ya no quiero! El irante que regresa a la tierra de los besos De los hijos de su tierra Que convierte en el bagaje de vos ¡Ay, ay! Yo no quiero universos enteros si no estás conmigo ¡Ay, ay! Yo no quiero universos enteros si no estás conmigo ¿De qué me valen siete mares? Si no es la brindilla la que vivo Que yo no quiero carnaval en vida mía ¡Ay, ay! Si no es conmigo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y por los árboles hacia un cielo azul Solo con mis pies dirección al sur Se quedó en mi lado donde vive el sol, allí está mi hogar y quién me parió. Tanto te busqué en la multitud, tanto te extrañé en mi inquietud, hasta comprender un reto. Que solamente, 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 mi destino eras tú. Yo no quiero un universo entero si no estás conmigo, yo no quiero un universo entero si no estás conmigo. Deja que me valen siete mares, si no es tu anillo de carito, que yo no quiero carnavales, que yo no quiero carnavales, que yo no quiero carnavales, vida mía, si no es contigo. Gracias.